Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo preguntas y respuestas número 29 Ya 29 vídeos de esta magnífica serie que me encanta hacer para vosotros y que también os encanta a vosotros Por eso siempre dejéis en comentarios vuestras preguntas, las cuales son muy muy interesantes Ojalá tener tiempo disponible para poder responder a todas, pero vamos todas Pero sabéis que no es así Nakamas, así que ya sabéis, dejar abajo en los comentarios vuestras preguntas Una pregunta por comentario por favor, para que sea más fácil seleccionarlas Y por favor, dejar un like en las preguntas de los demás que más os interesan a vosotros Así las preguntas que más os interesan en general a todos podrán aparecer en el vídeo Y de alguna manera os contesto a todos a la vez y no solo de uno en uno Con preguntas que puede que os interesan a todos o puede que no De todas formas Nakamas estaréis viendo el glosario con todas las preguntas También con cuándo aparecen del vídeo, porque yo que sé, no os quiero hacer perder tiempo Os dejo ahí el minuto y el segundo, vais a la pregunta que os interesa si no queréis ver el vídeo entero Escucháis mi respuesta y ahí lo tendréis Nakamas Eso sí Nakamas, antes de comenzar creo que estaría bien poner una meta de likes Y qué os parece si llegamos en esta ocasión a por lo menos 1000 likes otra vez Entre todos podemos llegar con vuestro apoyo Así que Nakamas, 1000 likes para que siga trayendo preguntas y respuestas Y un saludo para freudijael303 que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito, activar la campanita Y así llegarás el primero y te saludaré Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos Vamos con la primera pregunta de John Contreras que dice ¿Crees que el uso de los GR está recortando la vida de Luffy? Lo cual implique que este muera como Goldie Roger al terminar la serie Pues bueno Nakamas, es una pregunta muy interesante Yo en mi canal siempre he mostrado la teoría de lo que yo pienso que puede pasar con Luffy Y es que claro, al recortar su vida tanto con los GR, al menos con el GR Second como se contaba antes Aunque luego se dice que después del Time Skip, bueno dice la gente, yo nunca lo he visto oficial vamos Pero se dice que el GR Second ya no afecta a la esperanza de vida de Luffy También tenemos lo de Ivankov que le recortó la vida Y entre todos esos recursos yo pensaba que estaban ahí para utilizarlos de la manera en que Bueno, esto sí que ha afectado a Luffy, entonces sí se recorta su vida Y quién sabe si sigue los pasos de Goldie Roger, murió por una enfermedad extraña A Luffy le ocurriría lo mismo a causa de las hormonas de Ivankov, del GR Second y de otras cosas Yo qué sé, el veneno de Magellan Que fueran mermando la vida de Luffy, su esperanza de vida y acabase muriendo al igual que Roger, siguiendo sus pasos Yo siempre he pensado eso en Nakamas al igual que tú Y yo pensaba que sí, que Luffy podría morir al igual que Roger y que los GR y todo esto estaba recortando su vida Pero aquí tenemos la respuesta de Vera Lynn, un usuario que siempre comenta así que muchísimas gracias Que te dice algo que también me abrió los ojos a mí en su día Y dice, puede que ese sea el momento de cumplir el sueño de Chopper, revertir lo que el anterior rey de los piratas no pudo Y si lo pensamos, este comentario de Vera Lynn encaja bastante con toda la historia de One Piece Porque por una parte yo decía, no puede ser que se añadan elementos a la historia que luego no tienen ningún uso Es decir, si la esperanza de Luffy baja, este elemento se añade a la historia para algo No puede ser que tú añadas que una técnica le resta vida a Luffy para que luego no se utilice para nada Y sea como si, pues le resta vida pero no ha pasado nada No, los elementos en una obra tienen que estar ahí para ser utilizados y para tener algún tipo de utilidad Pero con esta teoría de Vera Lynn, pues tendría sentido, ¿no? Porque claro, sí tiene sentido que Luffy reduzca su edad Su edad no, no se hace más pequeño Sí tiene sentido que Luffy reduzca su esperanza de vida Pero también tendríamos que el sueño de Chopper, de ser el mejor médico del mundo, de ser un gran médico que ayuda a la gente y todo eso Cobraría sentido curando a su capitán A mí esto me encantaría personalmente porque pienso que las cosas de esas de bajar la esperanza de vida a Luffy Tienen que tener sentido y tienen que tener utilidad Si no, no añadirlas a la historia Y también para resaltar la figura de Chopper, que es un gran personaje que luego acaba haciendo más bien poco a veces Así que os estaría encantado de que fuera de esta forma Que Luffy sí se vea afectado por los Gears y todo eso Algo que siempre he pensado Pero que también Chopper cumpla su sueño y ayuda a Luffy Y nada, un saludo a los dos, a John Contreras y a Vera Lynn Y muchas gracias Vamos con la pregunta de el jefe AXA Y dice, pregunta para Luffy no me ¿Qué personaje de One Piece te representa más a como eres tú? ¿Y con cuál de la banda te representas más? Saludos crack, siga así Pues muchas gracias por comentar Nakama Y creo que las dos preguntas tienen la misma respuesta y es con Luffy Obviamente el canal se llama Luffy no me Es mi personaje favorito, obviamente de la serie Pero es que creo que también tenemos muchas cosas en común Creo que estas cosas las he ido comentando en otros vídeos y tal Me hubiera gustado hacer una recopilación de muchas cosas que Luffy y yo tenemos en común Aunque sea un vídeo un poco estúpido, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer una pequeña recopilación Pero más que a las cosas que tenemos en común Me refiero a que yo que sé, que es mi personaje favorito Y creo que es el que más me representa Yo siempre he sido una persona muy optimista Que siempre ha buscado sonreír y animar a los demás Y creo que Luffy de alguna forma lo hace En cuanto a inteligencia, creo que no somos iguales Pero no sé, creo que me representa más Luffy que cualquier otro personaje de One Piece, vamos Aunque mis amigos me dicen que soy muy Sanji con las mujeres Que soy un poco Sanji con las chicas y eso, pero bueno Yo sé que yo soy más Luffy, que me encanta Luffy Tengo un sueño al igual que Luffy y lucho por él al máximo, vamos Yo sé lo que quiero en la vida, Luffy también lo sabe Y los dos vamos a por ello, nos esforzamos y nunca nos rendimos Así que bueno, aparte ya de tener curiosidades Como que mi plato favorito es la carne Al igual que la de Luffy Los dos tenemos una cicatriz en el ojo izquierdo Él la tiene por abajo Yo tengo la cicatriz por arriba del párpado Aunque no se ve mucho Entre la ceja y el párpado A mí se me estira bastante la piel No a su nivel, claro Yo no puedo hacer Giar Seconds, pero bueno Que tenemos cositas en común Y sin duda es el personaje que más me representa Tanto de la banda como de One Piece Y sin duda mi personaje favorito Luffy no mi, claro Y nada, un saludo el jefe Haksa Vamos con la pregunta de la caja de H Y dice ¿Por qué hay frutas que se consideran más raras que otras? Esta es una pregunta fantástica, sin lugar a dudas Y creo que no tiene respuesta A ver, yo quiero pensar una cosa Y es que tengo como una mini teoría Y es que creo que por ejemplo las frutas raras Las que dicen que son raras son las logia Y las zoan mitológicas, las zoan prehistóricas y todo eso Vamos primero con la razón del usuario Es decir, las akumonomi que son más raras entre comillas Suelen ser las logia, akumonomi mitológicas Akumonomi zoan prehistóricas y todo eso Y creo que la razón es el usuario Y la habilidad que dan esas frutas Es decir, si una fruta te da un poder muy muy grande Como puede ser la de Marco al Fénix Que se considera rara O como todas las logia Serían raras porque las akumonomi tienen un ciclo de vida Que es, se mete en un usuario Y cuando ese usuario muere Se mete en otro Al pasar una fruta y todo eso Vamos, lo sabemos Entonces pienso que como estas akumonomi raras Dan poderes tan fuertes Tan hábiles Tan poderosos, vale Valga la redundancia Pero como son poderes tan buenos Y que hacen a su usuario tan fuerte Cuando consumen esa akumonomi Entonces estos tienen una esperanza de vida mayor Y como duran más tiempo Y viven más tiempo estos usuarios tan fuertes Que no lo sé, esto me lo estoy inventando Porque queda guay Quizás como estos usuarios viven más tiempo Yo que sé, los de la zona prehistórica Mitológica, los logia y tal Como viven más tiempo Pues esa akumonomi tarda más En morir su usuario Y pasar al ciclo otra vez Y volver a estar en circulación Y que se lo coma a otra persona Y así, lo entendéis, ¿no? Y mi segunda opción Lo que yo pienso es que puede ser que Sean akumonomi raras Porque quizás estas akumonomi prehistóricas Como la de King Sean en plan de, bueno Se refieren a animales muy raros Dentro del mundo de One Piece Animales muy difíciles de encontrar Y ese tipo de cosas O por ejemplo, la de Sengoku Debe ser muy única Porque claro Tú cuando has visto un Buda en One Piece Pues solo a Sengoku Entonces será una akumonomi rara Porque representa Y te da un poder exclusivo Que ningún otro puede darte La logia del fuego Pues puede ser exclusiva Por ser logia Pero claro Es rara Pero hay muchos poderes Que te pueden hacer generar fuego Hasta Luffy lo hace sin fruta O Sanji Pero otros poderes son muy únicos Y exclusivos Y por eso pueden ser akumonomi raras Como yo que sé El fénix de Marco No hemos visto ningún fénix Y ese tipo de cosas Así que vamos Mi teoría es esta Que los usuarios de akumonomi raras Se ven cada mucho más tiempo Esos usuarios Cada muchas generaciones Porque tardan más en morir Y su akumonomi Tarda más en entrar en el ciclo Y mi segunda opción sería esa Que son akumonomi raras Porque son poderes exclusivos Que en el mundo de One Piece No se ven tanto Como animales muy extraños O prehistóricos Y nada Espero que te haya gustado La respuesta A la caja de H Un saludo Vamos con la pregunta de Another Final Fantasy 4 fan Yo también muy fan De la saga Final Fantasy Y vamos De casi todas sus entregas ¿Crees que si Lo cortara a Baggy En su room Este podría volver a unirse Con los poderes de su fruta? Un saludo Pues bueno Nakama Creo que para esta pregunta Tenía un vídeo entero contestando Lo que yo creo que podría ser Porque claro No hay respuesta oficial Creo que Lo Si podría cortar a Baggy Dentro de su room Porque claro El poder de Lo es Que todo lo que esté dentro de su room Lo puede manejar como quiera Sin embargo También hay que tener en cuenta El poder de Baggy Y Baggy puede separar Con la vara a vara Las partes de su cuerpo Como él quiera también Es decir Yo creo que Lo Podría separar las partes Del cuerpo de Baggy O cortarlas entre comillas Separarlas vamos Como si fuera cualquier otro usuario O sea Lo todo lo que entre en su room Lo puede separar En cambio Baggy se vería separado Por los poderes de Lo Porque se hace en la room Lo que Lo quiere Pero Baggy podría volver a juntarse Mientras Lo no esté separándole Todo el rato Es decir Lo lo separa Y Baggy dice Me ha separado Que raro Si esto no lo he hecho yo Con la vara a vara Y de repente Baggy se volvería a juntar Y luego pues ya podría elegir Si volver a separarle o no Vamos que creo que sería Una fusión ahí Como entre las dos frutas Que cada una podría hacer Lo que el usuario quiera Sin romper las leyes de la otra Y es lo que piensa Nakama Así que un saludo Vamos con la pregunta De PapanoEXT Y dice Luffy no Mi ¿Qué crees que pasa En el mundo de One Piece Cuando los Mugiwaras Derroten a la tripulación de Kaido? Un Yonko Un saludo a Capitán Un saludo para ti también Nakama Y creo que a grandes rasgos Porque es muy difícil saber Lo que va a pasar ¿no? Hombre A grandes rasgos Ya sabemos también Lo que va a pasar ¿no? Luffy se carga un Yonko Deja de ser el quinto Yonko A lo mejor ocupa el puesto de Kaido A lo mejor deja de haber Sistema de Yonkos para siempre Porque ya quedaría poca serie Y ya Luffy directamente Se consideraría un peligro extremo Para el gobierno mundial Pasaría a ser un Yonko Y a tener una recompensa Más o menos similar A la de los Yonkos Luffy pasaría a ser un gran peligro Y quién sabe si esto hace Que acabe peleando con Kurohige Muy pronto De cara al final de la serie Y también para que Yim también vaya por él Al igual que el Golosei Y todo eso Y a ver qué pasa Así que ¿Qué pasa en el mundo Después de los Mugiwaras Su victoria y todo eso? La victoria de Luffy Frente a Kaido Más que nada Yo imagino que Luffy pasará a ser Yonko O que el sistema de Yonko Se va a tambalear bastante Y más importante de todo esto También hay que pensar Que va a pasar con Big Mom Pero bueno Nakamas Creo que esto puede ser Una pregunta muy extensa Así que vamos a dejarlo Para otro momento Para un vídeo de mi teoría Para cuando acabe Wano Que a saber qué pasa Y cuándo va a ser esto Así que nada Un saludo Papano XD Vamos con la pregunta de Kenneth José Cardona Barrientos Y dice ¿Quién crees que es más fuerte En el estilo de pelear con las piernas? Sanji o Boa Hancock? Un saludo Capitán A ver Pues es una pregunta muy complicada Porque yo tengo en gran alta estima A Boa Hancock Pero también tengo en gran alta estima A Sanji O sea pienso que los dos Son grandes peleadores Los dos son personajes Muy poderosos de One Piece Y los dos utilizan como arma Más potente Sus propias piernas Creo que Boa Hancock Tiene algo de ventaja Porque directamente Su akumonomi Le da poderes en las piernas Que le permiten golpear Y transformar en piedra Sus enemigos Entonces bueno Creo que Boa Hancock Parte con un poco de ventaja Y yo la haría como ganadora Porque claro No conocemos si Boa Hancock Es tan fuerte como Sanji O viceversa Yo quiero pensar que Sanji Va a acabar siendo más fuerte Al final de la serie Pero vamos Nakamas Es una pregunta muy complicada Prefiero no mojarme Y te digo que Boa Hancock Al menos tiene ventaja Porque su akumonomi Afecta sus piernas Afecta su principal arma del cuerpo Dando patadas Y transformando en piedra Sus enemigos Así que Nakamas Dejadme vosotros en comentarios Quien penséis que es más fuerte Con las piernas Sanji o Boa Hancock Y nada Un saludo Kenneth Jose Vamos con la pregunta De Isaac Aibar Temoche Y dice Dentro del universo de One Piece Hay muchas frutas Que guardan características similares Lo y Bagui Big Mom y Perona Hose y Mister Uno Akainu Ace y Oven Hijo de Big Mom Mister Pink Y el gigante del ejército revolucionario Podríamos decir que una fruta Ya sola por su habilidad Es superior a otra O simplemente es el uso Que le da el usuario Vale Nakama Evidentemente Voy a decir algo bastante impopular Pero evidentemente Depende del uso Esto no es lo impopular Es lo que viene luego Depende del uso Que le des un akumonomi Tú puedes vencer a cualquier enemigo Estando en desventaja Y eso me lleva a la conclusión Que quiero dar yo Y transmitiros Si hay desventaja real Si hay akumonomi Que son superiores a otras Porque siempre he escuchado Durante mucho tiempo Y tengo un vídeo hablando sobre esto Que se llama la gran mentira De las akumonomi Porque siempre he escuchado Que no Que todas las akumonomi Son igual de fuertes Y que depende del usuario Llevarla hasta tal extremo O ser tan fuerte tal Vale yo pienso que sí Que exprimir y llevar al fondo Todos los poderes Que tiene tu akumonomi Y sus técnicas Pues te da ventaja Sobre tu rival Pero también hay que entender Que hay akumonomis Que son mejores que otras Y que tienen habilidades superiores Tengo un vídeo Que os voy a dejar por aquí arriba Con relaciones especiales Entre akumonomi Y el mejor ejemplo Que voy a poner Que es el primero Que sale en el vídeo Es la akumonomi de Ace Y la de Akainu La mago mago no mi Es superior Y es así Esta habilidad Y como dice en la cama En la pregunta Solo su habilidad Esta habilidad por sí sola Es superior a la de Ace Porque su cuerpo Y el magma y todo eso Llega a una temperatura mayor Que la del fuego Se vio en su pelea con Ace Era superior No sé si por fuerza Pero en cuanto a akumonomi Sí La akumonomi de Ace Es inferior En cuanto a habilidad Que la de Akainu Es decir La mago mago no mi Es superior Y es así Si solo contemplamos Y solo juzgamos La habilidad Es superior Eso no quiere decir Que si hacemos 100 peleas Entre Akainu y Ace Van a ganar a Akainu Las 100 Pero su habilidad Solo hablando de habilidad De la akumonomi Y no de los usuarios Es superior Y nada Nakama Es lo que yo pienso Y un saludo para ti Isaac Ibar Vamos con la pregunta De Pozo Galáctico Con esa foto de Shrek Y dice ¿Crees que Oda le dedicará Algún arco más Desarrollando algún mugiwara Como Franky o Brooke Dándoles más contexto Así como hizo con Sanji En Whole Cake Island Bueno una pregunta Muy interesante Nakama Si por mi fuese Ojalá Nakama Ojalá mucho más tiempo de One Piece Ojalá 10 años más de One Piece Desarrollando a todos los personajes Hay muchísimas cosas Que no sabemos de los mugiwara Todavía Esta misma mañana En Twitter he leído Una teoría sobre el inicio Bueno el inicio no Sobre los orígenes de Nami Que hay una teoría ahí Fundamentada Que yo que sé Está muy guay Pero es que también tenemos Que todavía no conocemos Todo sobre Zoro No conocemos todo sobre Franky Porque sus padres Seban piratas Y a saber quiénes son A saber si eran unos piratas famosos O si estaban en la tripulación de Rocks O a saber que movían a Nakama Hay muchas cosas sobre los mugiwara Que todavía no sabemos Sin embargo creo que Oda No va a dedicar tanto tiempo a esto Si ya de por sí en los arcos No les dedica tiempo a todos los mugiwara Ni a Chopper Ni a Robin Ni a Franky Al menos en mi opinión No les dedica el tiempo suficiente A estos grandísimos personajes Dudo mucho que luego se desarrolle Un arco para ellos Con quien sí que tengo mucha esperanza Un mugiwara que también tengo mucho cariño Al igual que a todos Es Usopp Creo que los mugiwara Algún día pasarán por el Baf Esto lo llevo diciendo como yo que sé Desde que abrí el canal hace 20 años Es broma eh Hace 6 años que lo abrí Pues desde hace 6 años Vengo diciendo que Usopp Tiene que pasar por el Baf Vamos que todos los mugiwara Van a pasar por el Baf Para Usopp Para que se convierta en un soldado valiente Y cumpla su sueño Al igual que encontrarse con todos los gigantes Y todo eso Tendrán simpatía gracias a Harudin Y a todos los que han conocido por el camino Hasta llegar a El Baf Y creo que en ese arco se puede desarrollar O en esa isla Aunque sea solo una isla y no un arco Se pueden desarrollar varias cosas sobre Usopp Por ejemplo Y otros personajes Así que El Baf sería mi gran esperanza Para que un arco desarrolle más a un mugiwara Porque creo que nos quedamos sin tiempo Y que Oda no va a dedicar tanto tiempo a los mugiwaras No a todos ellos ¿Vale? Y nada Un saludo Pollo Galáctico Vamos con la pregunta de Jorge Gomis Y dice ¿Crees que hay un material que al igual que Kairoseki Con la Sakomonomi Inhiba al usuario de Haki? Pues Nakama lo vería muy complicado Más que un material sería una droga ¿No? Quiero decir Hay un material que es el Kairoseki Que como está hecho de piedra marina Tiene la esencia del mar Pues ahuyenta a la Sakomonomi A los diablos que están dentro de ellas E inhibe sus poderes Pero, pero, pero El Haki simplemente es la voluntad de un usuario Entonces claro Yo creo que hace falta más Una sustancia en lugar de un material Para acabar con la voluntad de alguien O simplemente a golpes O ya sabéis O bueno, hay muchas formas Pero vamos Que no creo que haya un material Que inhiba el Haki de los usuarios Quizás haya alguna Komonomi Que consiga estos efectos Pero no de la misma forma Que estamos comentando Como el Kairoseki Y creo que no Creo que el Haki es la voluntad De cada usuario Y que no se puede revertir Con ningún material Material per se Y nada Un saludo Jorge Gomis Vamos con la pregunta de Por Erma Ramírez Y dice ¿Crees que Robin le haya enseñado a Dragón Y sus vicecapitanes Como leer los poneglyphs Para que continúen la investigación Del siglo vacío Por si algo le sucede? Una pregunta muy interesante Nakamas Quizás cuando Robin estuvo En Tequila Wolf Y luego con los revolucionarios Y todo eso Pudo hablar con ellos Y pudo enseñarles Como leer los poneglyphs Es cierto que Nico Robin podría ser muy orgullosa Con esto y decir Mira, a mi esto me lo enseñaron Los ancianos de O'Hara No tengo por qué enseñar Solo a nadie más Esto es algo que me hace especial En el mundo Junto a la familia de Momo Claro Y algunas personas de Wano Que sepan leerlo Entonces si Nico Robin Enseñase a otra persona Y compartiese ese conocimiento Pues ella perdería Exclusividad y valor Entre comillas Aún así no creo que Nico Robin Sea tan orgullosa Eso sería un poco egoísta Porque ella simplemente Quiere que se conozca Toda la historia del mundo Y conocerla a ella también Así que En vistas a que Nico Robin Pueda morir Que no lo creo la verdad Espero que no pase Pues puede que ella Se haya cubierto las espaldas Y sí que haya enseñado A alguien de los revolucionarios En quien confíe mucho Quizás en Sabo Porque sabe que es hermano de Luffy O quizás a Dragón Por pelear tanto con este Gobierno actual Le haya enseñado a cómo hacer esto Y cómo ser más peligroso Para el gobierno mundial Pero de momento es una cosa Que no conocemos Nakama Y esto tan solo son conjeturas Y nada, un saludo Vamos con la pregunta De Antonio Campuzano Y dice ¿Cómo el gobierno mundial Se enteraron de que Roger Encontró One Piece? Es una pregunta muy interesante Nakama No recuerdo si en el último episodio Cuando Roger encuentra Raftel Y One Piece Y todo eso No recuerdo Si dicen algo De cómo se entera la marina Pero claro Imagino que Roger Cuando lo hizo Lo empezó a proclamar A los cuatro vientos Quiero pensar que Todo el mundo se enteró Porque Roger lo fue diciendo Fue diciendo que había encontrado Los cuatro roas Claro, algunos piratas Los más famosos y tal Los más poderosos Pues sabían que Roger Había conseguido esto Entonces la información Y la noticia Pudo propagarse mucho Pero quizás Que el gobierno mundial Lo conozca Quiere decir que El gobierno mundial Sí que existe Y ahí está la teoría También de la bandera Del gobierno mundial Que podrían ser Los cuatro roas Y Raftel Quizás el gobierno mundial Y la marina Y los cargos Que están por encima De toda esta gente Ahí arriba Tipo Im El Gorosei Y algunos marines Sepan de la existencia De Raftel De sobra O incluso en el pasado Hayan estado allí Lo cual sería una locura Para la historia de One Piece Y quizás como estos Saben que existe el One Piece Saben que Roger Ha conseguido llegar Saben que Roger Ha visto lo que es el One Piece Realmente no lo sé Nakama Ahora mismo no recuerdo Como el gobierno mundial Se enteró de que Roger Había encontrado One Piece Y se había convertido En el rey de los piratas Pero bueno Lo importante es que Se propagó la información Y que Roger pasó a ser Así de famoso Te inspiró a un montón de piratas Y nada Nakama Espero haber resuelto tu duda Aunque creo que no Pero bueno Pero bueno Al menos hemos divagado un poco Y nos hemos reído Y nada Nakamas Hasta aquí llegaría el vídeo Lo dicho Espero que lleguemos entre todos A mil likes Sé que entre todos Podemos hacerlo Para apoyar este contenido Para apoyar este tipo de vídeos Que os encanta Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Y recordad Dejar en los comentarios Que nos parece más fuerte Con los ataques que hacen con las piernas Sanji o Boa Hancock Os voy a dejar por aquí La derecha otro vídeo Que creo que os puede encantar Además de dejaros por aquí El izquierdo al botón Para que os unáis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Nakamas Y muchas gracias por estar ahí siempre Un saludo Nakamas